A continuación vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi, de la anécdota de Mbappé con Benzema, del posible fichaje de Diego Pablo Simeone por el PSG y del futuro de Ángel Di María. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Y sin más dilación vamos con la primera noticia y es que se han agotado las entradas para ver a Messi con la selección argentina. En un día se agotaron las 41.716 entradas que salieron a la venta para el partido de las eliminatorias entre Ecuador vs Argentina. Esto corresponde al 75% del aforo del Estadio Monumental de Guayaquil. La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó que todas las entradas están agotadas. Los únicos boletos que están disponibles son para los dueños de suites y palcos, los cuales pueden comprar en las boleterías del Estadio Banco Pichincha desde las 9 hasta las 17 de este miércoles, informó la FEF. El lunes 14 de marzo se abrieron las boleterías para comprar de forma presencial. Se reportaron aglomeraciones en Quito, Cuenca y Guayaquil, además de incidentes y golpes. La Federación informó que si el COE Nacional aprueba un aforo de 100%, los aficionados podrán comprar más entradas que equivalen a 12.000 entradas más para todas las localidades. En total 41.716 boletos han sido vendidos, 30.070 se compraron en Guayaquil, 4.550 en Quito, 1.584 en Cuenca, 2.500 fueron cortesías y 3.004 corresponden a la venta en línea. El partido se disputará este martes 29 de marzo a las 18.30 en el Estadio Banco Pichincha. Será el último encuentro de la tricolor en estas eliminatorias. Seguimos hablando de Leo Messi y vamos a ver una historia de un aficionado en el último partido de Messi con el Paris Saint Germain. Messi te amo, no saben nada, déjalos, no saben nada. Se escuchó entre los silbidos de los franceses al Paris Saint Germain del Lionel y compañía. El recibimiento para el equipo de Pochettino en el Parque de los Príncipes fue realmente hostil, cruel, un tanto comprensible por la ilusión que tenían los locales de quedarse con la Champions League, pero inaguantable para cualquier argentino. La pulga no merecía el abucheo y Esteban Ayala, que vive en Chilar y recorrió el mundo para ver al 10 de la selección, lo defendió a capa y espada. Luego habló con Bolavit de su loco viaje. Organicé las vacaciones para ir a ver a Messi. Soy de Chilar, provincia de Buenos Aires. Comenzó narrando Ayala y continuó con su experiencia en Francia. Una chica argentina que vive acá, en París, me consiguió entrada al VIP y no dudé en venir. Claro que cuando grité me miraron varios, pero me salió del alma. Se me salió la cadena. Ja, soy re tranquilo, pero se me salió eso entre todos los turcos que estaban en el VIP. ¿Vos estabas filmando? ¿Cómo fue que se hizo viral? No, estaba grabando justo la chica que me invitó y después se los pasé a mis amigos. No sé cómo tomó tanto vuelo después el video. Ja, yo soy fanático de Santa Marina de Tandil. Imagínate que ahí es otra cosa. Estábamos con recepción, champaña y lleno de turcos en el VIP. Me miraron raro cuando grité. Gritaste lo que muchos argentinos pensaban. Sí, la verdad es que todos queríamos defender al lío. Igualmente, no me imaginé que tomé tanta trascendencia. Hoy prendí el teléfono argentino porque era mi cumpleaños y estaba explotado. Ja, ¿seguís el viaje o pegas la vuelta? Ahora sigo a puro fútbol. Yo llegué a Madrid y enseguida me fui al Ramón Sánchez Pijuán a ver a Sevilla vs West Ham por la Europa League. Después viajé a París para ver a Messi. Y ahora me voy a Turín para ver Juventus Villarreal. Es un lindo partido y con argentinos. El domingo ya cierro con el Real Madrid Barcelona y pego la vuelta a casa. ¿De qué trabajas en Chilal? ¿Cuánto ahorro llevo todo esto? Soy empleado administrativo en una planta de acopio de cereales. Y la verdad es que estaban ahorrando para hacer un quinchito, un fogón. Soy fan de hacer asados, pero se me cruzó esta chance. Me regalaron la entrada para ir a ver al Paris Saint Germain y armé el viaje. Dije, ya está lo previsto todo y acá estoy. ¿Conoces algún jugador? Vas a buscar la foto. Soy amigo de Martín Michel, el ídolo del Santa Marina. Y a través de un representante le dijeron a Rulli que había un hincha de Santa Marina que venía a verlo. Ahora tengo que encontrar el hotel. Que nadie sabe dónde para el Villarreal. Ojalá pueda sacarme una foto. Y saliste en la TV de España. Sí, ja. Cuando terminó el partido del Sevilla me crucé a un motero. Le conté cómo había llegado hasta ahí y cómo iba a seguir mi viaje. Me sacaron al aire y dijeron que hacía un viaje de locos. Fue tremendo. Me la hizo el periodista del Chiringuit. Vamos a hablar ahora del último intercambio de camisetas. En el último partido del PSG en Champions entre Benzema y Kylian Mbappé. Benzema y Mbappé fueron los protagonistas del partido de la semana pasada entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Ambos fueron los goleadores del encuentro. Aunque todos los focos se los llevó Benzema por el hat-trick que anotó y que sirvió para que el Real Madrid eliminase al Paris Saint-Germain en la Champions League. Benzema y Mbappé tienen una gran relación. Algo que es conocido por todos. Una amistad que se vio reflejada en el descanso del encuentro. Las cámaras captaron como ambos se intercambiaron las camisetas en el descanso del encuentro. Un intercambio de camisetas que parecía ya pactado entre ambos antes del encuentro y que tiene mucho morbo por el hecho de que todo indica que Mbappé y Benzema serán compañeros en el Real Madrid la próxima temporada. Vamos a hablar ahora de otra de las estrellas del PSG de Ángel Di María que muy probablemente se marchará gratis a final de temporada. El Paris Saint-Germain no prevé usar la cláusula para renovar por una temporada al internacional argentino Ángel Di María que termina contrato el 30 de junio. Indicó este miércoles RMC Sport que apunta al francés Haussmann de Belé como posible sustituto. La decisión no es definitiva y debe ser validada por ambas partes por lo que todavía podría haber un cambio. Di María de 34 años se renovó en marzo de 2021 una temporada hasta el 30 de junio de este año con la posibilidad de prorrogar su contrato una más. La llegada de su compatriota Leo Messi al club parisino le ha quitado el puesto titular en la delantera durante esta temporada y, según la prensa francesa, el Paris Saint-Germain prepara una amplia renovación de su plantilla tras su decepcionante eliminación de la Liga de Campeones de la pasada semana ante el Real Madrid. El Paris Saint-Germain desembolsó 63 millones de euros por Di María en 2015. Llegó al fútbol europeo procedente del club Atlético Rosario Central en 2007 cuando fichó por la Benfica. Allí pasó tres temporadas antes de dar el salto al Real Madrid en el que permaneció cuatro años coronados con una Liga de Campeones 2014. El Real Madrid lo traspasó entonces por 75 millones de euros al Manchester United donde tuvo un discreto paso y desde donde pasó a la capital francesa. Y ya para acabar vamos a hablar de las palabras del presidente del Atlético de Madrid sobre el posible fichaje de Simeone por el PSG. Enrique Cerezo está en Manchester para acompañar al Atlético en la cita de esta noche en Old Trafford. El presidente que cumple mil partidos en el cargo atendió a los medios para analizar el momento del equipo y lo que espera del encuentro. Simeone y el PSG, vosotros siempre tenéis algo de que hablar, de lo contrario os tendríais que quedar en casa. Siempre tenéis algo de lo que hablar, aunque sea mentira. Dijo Enrique Cerezo en Manchester minutos antes de marcharse a la comida oficial con los dirigentes del club inglés y sobre un presunto interés del PSG en el entrenador del Atlético. Cerezo agregó, os están dando trabajo para los cuatro próximos años. Simeone tiene delante un gran encuentro que es muy importante para él y para todos. El presidente del Atlético aseguró que la eliminatoria está al 50% y dijo que no hay mejor manera que celebrar en el teatro de los sueños. Sus mil partidos como máximo dirigente del club madrileño. Cerezo insiste, no hay partido fácil ni en la liga ni en la Champions. Empezamos de cero porque en la ida hubo un empate. Ya no vale el valor doble de los goles fuera y hay que salir a ganar. El dirigente tiene una gran fe en Joao Félix. Es y será un gran jugador y ojalá que las lesiones le respeten. Y habló sobre Cristiano Ronaldo. Es un buen jugador, un magnífico jugador y seguro que este partido será diferente a otros. El Atlético puede clasificarse sin haber ganado un partido en el Wanda Metropolitano en esta Champions. Eso es sinónimo de lo bien que nos va la vida. No ganamos en casa pero podemos clasificarnos. Igual somos campeones. Finalizó. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!